Y de Tixla Guerrero, para México y todo el mundo, la super fórmula musical a bailar se ha dicho, pero que rico Y se baila, así, así, así Y saludamos a todos nuestros amigos, allá en Michoacán, sí señor Ya no te pares cochero, porque la niña ya se vio, todo por no pararte Y saludamos a toda la gente del bello estado de Morelos Sus amigos de la super fórmula musical Chiquitita Acábalo, acábalo Johnny, acábalo Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Y que me digas negrito, toma tu chichito ahí mama Y se baila, así, así, pero con la fórmula musical Vamos, vamos Y así lo baila el hombre pluma Y en el bajo eléctrico ¡La bandera! ¡Ese bajo, bandera, ese bajo, que suena ese bajo, que raso de ese bajo! ¡Saldamos a nuestros amigos, Jaren Piñeros! Y que les gusta, la corrida de todos Ese caballo está bonito señores ¡Cómo baila, cómo baila! ¡Uy, uy, 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 uy! Y se emprendió el cerro con este calor ¡Más un poco, duele, uy, 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 uy! ¡Totón quí, totón quí, totón quí! ¡Ey! ¡Ey! Y se sotó el ganado Y la cosa se puso Sotoki, Sotoki Por la cerveza en la cabeza Así se baila en la costa, chicas, señores Miren, mirenla, mirenla, mirenla Miren, mirenla, mirenla, mirenla Y saludamos al amigo de todos El vaquero de Silpaco Y a los de Chilpancingo ¡Viva Míxtla! Y a los de Acapulco Esta parece que anda ya en el pendón Y en el pendón de la actividad también Y arriba Tixla, señor ¡Arriba Tixla! ¡Arriba Tixla! ¡Tono! ¡Ole! ¡Qué bonita es mi tierra Con su sabroso mezcal Pero es más bonita Cuando toca La super fórmula musical ¡Ay, ay, ay! ¡Y que baile, que baile, que baile! ¡Ese cuajo, que baile! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ese toro! ¡Si es bravo! ¡Quítanselo, quítanselo! ¡Ya lo revolcó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y lo quita revolcando! ¡Faro! ¡Ole! ¡Y esa música! ¡Y esa música! ¡Ese baile, mi pueblo! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ole, partera, ole, partera! ¡Ese bajo, que suena ese bajo! ¡Ajá, ajá! Al pasar por el panteón Me encontré una calavera Si no me la quieres dar Enséñamela si quiera ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Parece que ando allá en la costa chica De Guerrero y de Oaxaca ¡Saca la botella! ¡Saca la botella! ¡Saca la botella! Y en la pantalla La superfórmula musical ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Gracias por ver el video.